28 casos nuevos de COVID-19 fueron anunciados este miércoles por las autoridades de salud de nuestro país para llegar a 984 con 639 personas recuperadas. La región brunca se mantiene con dos activos en Pérez Celedón, tres activos en Osa, dos activos en Golfito y el más reciente en Corredores. Con este panorama se podría pensar en cambios en cuanto a las aperturas de actividades que se permitieron o las que entrarían en vigencia a partir del primero de junio. Las cifras absolutas para tomar una decisión de cierre o no cierre es muy difícil porque se combina de muchos factores de dispersión de casos, índice de positividad, de cómo se están captando los casos, ver si es por qué tipo de vigilancia, si es una vigilancia ya por zonas de riesgo, una vigilancia por nexo epidemiológico, si también esos casos por ejemplo están siendo más independiente del grupo de edad afectado. Hay muchas cosas que uno puede tomar en cuenta para poder decir y combinar todos esos datos para decir qué tanto podemos avanzar o qué tanto no podemos avanzar. El control sobre 18 casos es uno de los aspectos positivos dentro de la preocupación que provocan un aumento considerable dentro de la población. Lo cierto es que por ejemplo una noticia dentro del 28 casos si es una noticia que no es pues de verdad una noticia que uno diría que es buena, pero decir que 18 de esos ya tenían orden sanitaria es algo que nos dice hemos venido haciendo las cosas con captación temprana, oportuna, con la cuarentena respectiva y que eso también pues es diferente a decir que esos 28 casos ninguno tenía orden sanitaria o que ya tenían mucho periodo de estar por ejemplo con síntomas y que no se habían captado. Entonces también son medidas o más bien indicadores que uno toma en cuenta a la hora de decidir que para dónde vamos en los siguientes días. En las próximas horas las autoridades de salud anunciarán la siguiente fase que podría tener variantes dependiendo de la zona del país. Vamos a mantener algunas medidas, otras como usted lo sugería puede ser que se hagan de acuerdo a zona geográfica. Eso todavía no lo vamos a anunciar, estamos analizándolo, pero lo que sí es cierto es que el comportamiento que tenemos en el virus que obviamente pues nos preocupa que haya aumento de casos, tampoco podemos esperar que nos mantengamos como yo lo decía anteriormente durante el resto de la pandemia con menos de 10 casos todos los días. O sea, es algo que pues la población es susceptible, va a haber también momentos en que va a haber un aumento, ¿verdad? Y que del análisis de todas esas características que yo le indicaba anteriormente va a depender si vamos adelante o no, pero eso no es una receta única. Algunas medidas para la próxima semana posiblemente se mantengan en ciertas zonas, en otras tal vez no, pero eso vamos a analizarlo y anunciarlo esta misma semana. Buenos Aires sigue siendo el único cantón de la región brunca sin casos de COVID-19.